viendo era la parte del presupuesto de obra. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es el costo de obra con respecto a lo que son los respectivos costos que involucran un presupuesto. Para ello vamos a ir definiendo lo que es el costo de obra. Entonces ya una vez que hemos visto las características que tiene un presupuesto, el costo de obra como ahí ven en la definición respecto al costo de obra, es la estimación de costos y la evaluación del presupuesto que es un aspecto bastante importante. Y en cada etapa en la cual vamos a presupuestar cualquier proyecto o cualquier ítem, ya que cualquier proyecto no necesariamente es un proyecto a gran escala, sino también puede ser un proyecto parcial y debemos hacer un presupuesto. Incluso un proyecto de refacción, un proyecto de alguna obra complementaria o finalmente una fase de un proyecto macro o también podríamos estarlo considerando como un proyecto más. Y bueno, aquí tanto en el costo de obra para carácter público, para lo que son las licitaciones, el aspecto de poder competir con otras empresas para ganar una licitación, ahí es donde una empresa debe tener innovación, debe tener esa característica que la pueda destacar para que así pueda tener esa adjudicación, no ganar la licitación. El conocimiento del mercado es un punto, si podría decirse, preponderante para tener un correcto presupuesto, un correcto análisis de costo, ya que tendríamos mejores opciones para competir. Y también lo que son las tecnologías. Y ahí es donde ingresa lo que últimamente está dando un lugar a tener nuevas formas de poder desarrollar un proyecto. Y es lo que hemos estado platicando un poco sobre lo que es las metodologías, el BIM, el BIM, uso de nuevas plataformas, visualización, visualización 3D, conceptos que puedan definir un mejor desarrollo del proyecto mismo, poder controlar todas las actividades de una manera más eficiente. Si bien durante el desarrollo de la ingeniería se ha seguido el concepto de poder optimizar y el de poder desarrollar correctamente un proyecto, hoy en día tenemos más herramientas para poder decir que tenemos un mejor control, una mejor apreciación de cómo va a desarrollarse el proyecto. Anteriormente debíamos realizar aspectos en papel, aspectos en planos, en dos dimensiones o en sus respectivas proyecciones. También en 2D, pero con proyecciones axiométricas para tener una mejor visualización de los elementos y del mismo proyecto. Si bien los softwares al momento de iniciar a Microsoft, tiene una excelente herramienta como es el proyecto, hoy en día tenemos herramientas que complementan a que ustedes mismos ya están desarrollando algunas de las mismas, como es el Revit, como es el Synchron y otras plataformas para poder tener una mejora, si bien dentro del control de calidad se la denomina mejora continua, como toda empresa tiene que seguir ese concepto, controles de calidad y tener una mejora continua en cada uno de sus proyectos. Dentro de la industria se habla de producto, y en la industria de la construcción se hablaría de proyectos en sí que serían nuestros productos finales. Entonces, cada proyecto que desarrollamos debe tener esa mejora continua. Entonces, ahí es donde ingresa la parte sustancial, y no solamente innovación constructiva, sino también el manejo de todas estas herramientas, y que podamos tener una mejor perspectiva de cómo desarrollar y cómo encarar el proyecto. Entonces, dentro de la tradicionalidad, como algunos lo denominan, si bien podría decirse que lo tradicional desarrolla muchas deficiencias, hay que también separar un poco de que dentro de lo tradicional, si lo tradicional se desarrolla, o más bien las técnicas anteriores se desarrollan de una forma incorrecta, pues todo el proyecto va a ser muy deficiente. Entonces, no quiere decir que por el hecho mismo de desarrollar malas técnicas anteriores, quiere decir que lo anterior era muy malo, sino más bien sumado a la falta de control de la ejecución, y la poca predisposición de las empresas de tener una mejor gestión dentro del mismo proyecto. Eso se suma. Entonces, comúnmente se define que lo tradicional es malo. Es malo si es que se lo ejecuta muy mal. Y también, si bien hoy en día tenemos estas herramientas que nos ayudan a visualizar mejor los errores y subsanarlos, hay que utilizarlo. Entonces, eso un poquito de aclaración, porque a veces hay una pequeña, no sé si confusión, pero más que todo una apreciación de que si uno sigue ciertos lineamientos en los cuales uno comúnmente desarrolla un proyecto, si toma malas decisiones o si no está muy bien preparado, pues sí va a tener muchos errores. Pero eso no quiere decir que las técnicas anteriores han sido desastrosas o malas. Si es que se las ejecuta mal, pues sí. No olvidemos que tenemos grandes proyectos exitosos y muy eficientes, que vienen de los años 70, 60, 50. Entonces, y sin uso de tecnología. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, así tengamos ayuda de software para poder realizar una muy mala formación o una mala gestión de cómo realizar un proyecto, pues así tengamos las mejores tecnologías, lo vamos a desarrollar. Bien. Dentro de ello también tenemos que hablar de los cómputos, los cómputos métricos, para que así podamos empezar a realizar el análisis de costos. Y estos cómputos en sí son el determinar la cantidad de materiales necesarios para poder ejecutar una actividad, una obra, o una unidad en la cual vamos a definir cómo medirla. Entonces, va desde definir volúmenes y costos parciales para que así podamos realizar los pagos, los respectivos pagos. Ahora, las unidades o volúmenes de obra tienen que definirse como las unidades en las cuales mediremos cada una de las actividades a desarrollar. Ya que, si bien hay algunos elementos que son volumétricos, hay otros que son superficiales, hay otros que son lineales, hay algunos que son piezas, hay algunos que son un sistema completo, una mía global, etc. Entonces, en la medida como nosotros vayamos definiendo cómo contar las cosas, es como iremos realizando los cómputos métricos. ¿Para qué hacemos los cómputos? ¿O qué debemos considerar? Dentro del análisis de costos, ya se cuenta con un proyecto, si bien dentro de la fase del proyecto o del pre-proyecto, debemos estudiar la documentación con la que se cuenta, o en su defecto, si se está construyendo la documentación, también podemos hacer seguimiento de lo mismo. Respetar los respectivos planos, ya sea dentro de la fase del proyecto o ya en el momento de que esté el proyecto terminado. Entonces, podemos ir siguiendo y respetando los documentos, respetando los planos, y a su vez, si estamos acompañando el pre-proyecto, construyendo el proyecto, entonces también podemos aportar, si bien están todos los actores como estructurista, electricista, ingeniero hidráulico, etc., y todos los demás ingenieros que están en cada una de sus respectivas áreas, acompañamos el ingeniero en presupuesto, nos acompaña para poder ir definiendo la forma de poder realizar sus respectivos compromisos. Vamos a ir viendo cómo también ayuda, ya en presupuestos, a ir definiendo los elementos. Estos serán de forma más eficiente, no solamente al momento de la construcción, sino también al momento de hacer el presupuesto. Y, pues, medir con exactitud. Ahí es donde, cuando todo el equipo acompaña a realizar el pre-proyecto y luego terminar con el proyecto, vamos a conceptuar un proyecto correcto y a su vez vamos a poder también realizar las mediciones con exactitud. Tener los elementos más correctos, geométricamente, biométricamente, también cumpliendo cada una de las exigencias dentro del proyecto. Y, bueno, este trabajo lo podemos dividir en etapas, cada una de las cuales puede ir contribuyendo al rumbo del presupuesto. En ítem, para que así podamos ir separando las partes del proyecto. Ahora, si bien esta parte podría decirse A es sencilla, aquí es donde a veces cometen muchos errores. y lo que es el aspecto de definir qué factores van a influir en la versión del costo. ¿Qué factores influyen en la versión del costo? Y aquí vamos a definir tres aspectos. Uno, que son los imprevistos de construcción. Pero a su vez, vamos a ir deslucidando cuáles son estos aspectos que sí incluyen y no incluyen dentro de imprevistos. porque hay un mal concepto con algunos de que los errores o la falta de entendimiento, la falta de conceptos técnicos y los errores al momento de la construcción son imprevistos. Vamos a ver que no. Por ahí he escuchado a un ingeniero peruano muy conocido que tiene varios textos en hormigón, incluso en cómplice de presupuestos, construcciones, ¿no? ¿Acaso hay un ítem para 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 contabilizar discúlpeme la palabra, la estupidez de un ingeniero? No, no ve. Entonces, no podemos contabilizar el no conocimiento o el desconocimiento de un ingeniero sobre algunas cosas técnicas en las cuales va a cometer un error durante la construcción. Esos no son errores. Esos son errores. Si alguien comete un error, tiene que pagar. Bien, consideremos el caso de los ídolos, ¿no? Consideremos indispensable precisar que cada nivel o etapa de un planteamiento económico corresponde a un imprevisto. Cuando desafortunadamente se contrata un precio de final o de un anteproyecto, se confunde la indeterminación con los imprevistos de construcción. En otras palabras, creemos que los imprevistos de construcción deben confinarse a aquellas acciones que quedan bajo control y responsabilidad del constructor y que la provisión por indeterminación debe considerarse con la indeterminación previsible y manejarse fuera del imprevisto y de la subversión. O sea, el importo final. Veamos contingencias imprevistas de fuerza mayor. ¿Cuáles son estas contingencias imprevistas de fuerza mayor? Este tipo de eventos sugerimos no incluirlos imprevistos, ¿bien? Y sí detallarlos en todo tipo de contratos. Esto entraría no como contabilidad dentro del análisis del presupuesto, pero sí detallarlos en algún tipo de contrato. O sea, dentro del contrato especificar que bajo los conceptos de contingencia imprevista de fuerza mayor como ser naturales, ¿no? Terremotos, maremotos, inundaciones, rayos y sus consecuencias o del aspecto económico, salarios oficiales de emergencia, cambios de jornada oficial de trabajo, cambio o implantación de nuevas presentaciones laborales, cargos impositivos y devaluaciones o de los factores humanos, por ejemplo, guerras, revoluciones, golpes de estado, colisiones, explosiones, huelgas de fabricantes, proveedores de artículos únicos, etcétera, o un incendio. Entonces, esas contingencias de imprevistas de fuerza mayor no se incluyen en el imprevisto, pero sí se deben detallar en el tipo de contrato, ¿bien? ¿Qué acciones tomar bajo estos elementos? Contingencias previsibles, de las cuales se sugiere también no incluirlas en imprevistos y considerarlas en el análisis de costo respectivo o limitar las responsabilidades en el contrato a acordar. ¿Bien? Ahí podemos ser del aspecto natural. Por ejemplo, algunas avenidas que son conocidas como crecidas de río, ¿no? Un desborde de río, ¿no? Se rompieron ahí los diques pluviales alrededor de Río Grande, ¿no? O la río pirámide. Pluviales cíclicas o periodos de lluvia muy, muy prolongados, ¿no? Económicas, continuación de una inflación y recesión, atrasos en pagos del contratista. Humanas, ¿no? Faltantes al proyecto, cambios del proyecto, adiciones al proyecto, mutilaciones del proyecto, suspensiones de obra o insolvencia del cliente, errores del proyecto, omisiones del proyecto, errores en las especificaciones, omisiones en las especificaciones, estudio de mecánica suelos inexactos, ¿no? Son aspectos humanos que, si bien podrían ser, ahí como ustedes pueden ver, la mayor parte es por falta de, ¿no? Falta de conocimiento, o en su efecto podría ser por falta de, bueno, generalmente empieza, ¿no? Por falta de conocimiento, o si se tiene conocimiento, entonces es una falta, no sé si presupuestaria o algunos aspectos que puedan definir como omitir aspectos específicos para poder tener un proyecto completo. Un ejemplo muy, muy, muy general, pero también podría decirse, por ejemplo, durante un proyecto de un puente, ¿no? no se hicieron los estudios hidrológicos, o, peor aún, no se hicieron los estudios hidráulicos para lo, para lo, este, para la pila, ¿no? Bueno, solo se consideraron aspectos estructurales y de, y de simulaciones generales del comportamiento del río para hacer el proyecto. Entonces ya tenemos ahí un, un, una llamada en la que no se consideran aspectos elementales esenciales para un proyecto. Ya, ya tendríamos ahí una alerta. Esa sería una contingencia previsible humana. Y, en el caso de las contingencias imprevistas, éstas sí podemos considerarlas como imprevistas, ¿no? En forma de provisiones de presupuesto respectivo, o también, si bien las podemos considerar como imprevistas, también podemos decir o limitar responsabilidades en el contrato a acordar. Y podemos considerarlo en las inspecciones como, por ejemplo, naturales, las prolongaciones en épocas de lluvia. Ya se considera épocas de lluvia, ¿no? Un proyecto se considera épocas de prolongación de lluvia. Económica, variaciones menores a 5% en precios de adquisición de materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. Humana, por parte del personal de obra contratada y subcontratos en relación a, ¿cuáles serían de ellos? Aquí les hago una pequeña tablita muy general sobre qué sí considero y qué no considero. Por ejemplo, aquí, unos dos ejemplitos para no estar leyendo todo. Por ejemplo, errores de cuantificación. ¿Qué es un error de cuantificación? Alguien que no sabe sumar, no sabe medir, no sabe medir volúmenes, no sabe agarrar el metro y medir, ¿no? O no sabe leer un plano y agarrar el metro. ¿Se escucha, jóvenes? ¿Se escucha? Sí, ingeniero, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, ya. Sí, ingeniero. Bien, entonces, alguien que no sepa interpretar un plano o lo interpreta mal, divide mal, o observa los números mal y saca, agarra el calculador y cuantifica el volumen, sale un volumen errado y con eso presupuesto. Entonces, eso no es un imprevisto, eso es un error y eso no se consigue. O sea, eso ya es un error grave, omisión de detalles, por ejemplo, acá, una omisión de detalles. Omitió los detalles que se tienen ahí en las especificaciones técnicas al momento de realizar la dosificación de un hormigón o utilizarse ciertos tipos de aditivos y en las especificaciones técnicas menciona, ¿no? Que el aditivo tal, de tal marca, tal, este, tal, de tal categoría ha de emplearse si al momento de realizar el vaciado del hormigón durante la conformación del vacío del hormigón se tiene una temperatura de ambiente de tal y si la temperatura o la humedad está por estas proporciones y si se tiene el grado de consistencia del hormigón de tal valor no utilizará aditivo tal y no y omitió omitió ese detalle ¿no? no siguió lo que indica la parte técnica y lo utilizó ni siquiera se fijó si la contratura o si la consistencia del hormigón estaba en tal y ya no entonces eso es una omisión entonces si ya se empiezan a tener efectos este errados dentro de la construcción y el supervisor observa que no tiene o no cumple aspectos de durabilidad o las pruebas necesarias para validar el producto final revisará el libro de órdenes o revisará las acciones realizadas en el día y si los encargados en realizar esa actividad no escribieron o no mencionaron qué es lo que hicieron cómo lo hicieron etc entonces es una omisión y se comprueba y se valida y se tiene que nuevamente regresar la actividad o sea es una pérdida porque hay que nuevamente este es doble pérdida porque uno deshacer lo que se hizo y nuevamente regresarlo hay que pagar nuevamente la misma obra y luego pagar la demolición es doble gasto entonces esos aspectos hay que tomar en cuenta ¿bien? y bueno aquí entramos a los costos en construcción los costos en construcción podemos identificar varios componentes en los cuales participan los materiales mano de obra maquinaria herramientas equipos menores gastos generales administrativos imprevistos impuestos ¿no? los materiales mano de obra maquinaria herramientas equipos menores corresponden a los llamados costos directos y los gastos generales también se conocen como costos directos que son definidos como aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado están relacionados específicamente con el tiempo de ejecución incluyendo todos aquellos factores diferentes del costo directo o sea tienen una relación tienen relación pero no están asociados a un valor específico por eso es indirecto y también los directos si están asociados a un elemento específico por eso tenemos materiales mano de obra maquinaria están asociados a un solo elemento por eso es un costo directo vamos a ir determinando cada uno de ellos y a su vez empezar a definir no solamente como medimos como cuantificamos como se estructura un precio unitario sino también para el caso de los gastos generales todos los elementos indirectos como se estructura y como podemos determinarlo algunos que tal vez están repitiendo o algunos que ya han escuchado esto estos conceptos les vendrá a la mente unos porcentajes esos porcentajes no son escogidos al azar sino esos porcentajes vienen de un análisis un análisis matemático contable una matemática simple pero se debe de hacer para poder tener un parámetro porcentual correcto de cómo vamos a incidir en introducir dentro de nuestro análisis cuestionitario estos costos porque a su vez vamos a gastar vamos a contabilizar y bueno y tenemos que hacer de la manera más correcta bien permítanme un minuto bien vamos vamos por por los costos directos bien es un costo directo el costo directo del precio unitario de cada ítem debe incluir todos los costos en que se incurre para resar cada actividad y bueno en este caso tenemos por ejemplo los tres aspectos directos son los materiales que es el costo de materiales puestos en obra mano de obra que es el costo de la mano de obra involucrada en el ítem separada por cada especialidad por ejemplo en el caso de una viga de hormigón armado se necesita la participación de los líneos cofrador ferreista también puede estar el ayudante o tal vez no dependiendo de los actores que van a participar en conformar este elemento también se deben considerar los beneficios sociales aquí consideramos los beneficios sociales dentro de la mano y bueno también consideramos lo que es el IVA el IVA ya vamos a hablar también máquina de equipos y herramientas que es el costo de los equipos maquinales y herramientas utilizadas en intel que se están analizando hay que no necesitará o no requerirá de maquinaria de equipos pero si de herramientas las herramientas son esto bien vamos a ir definiendo y a su vez unos 25 minutos más ya vamos a terminar ¿bien? entonces dentro de lo que es el costo directo ya definimos que materiales mano de obra maquinaria equipo y herramientas si bien la maquinaria y el equipo no necesariamente estarán en todos los los ítems o todas las actividades pero si estarán las herramientas las herramientas son son elementos que vamos a definirlo de forma porcentual ya que estos tienen un se podría decir una una etapa de de una vida útil ¿no? considerada anualmente ¿no? o si bien algunas herramientas podrían ser mensualmente debido a su a su desgaste y eso lo vamos a analizar en el caso de los materiales ¿no? el costo de los materiales el costo de los materiales tiene que ser puesto en obra y eso es lo que se remarca ahí en el ¿no? es el costo de los materiales puesto en obra no cuanto me cuesta en la en 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 donde se extrae o el punto donde lo sigo sino en puestos en obra ¿por qué? porque tiene que considerarse el transporte entonces tiene que ser afectado por por el transporte formas de pago volúmenes y ofertas también del móvil si bien puedo obtener ciertas eh eh ventajas ¿no? en cuanto a varios volúmenes pueden aparecer algún algún descuento o o alguna oferta ¿no? pero son los que consideran los puestos en obra ahora este también hay que definir cómo vamos a estar cancelando estos volúmenes o estos materiales por eso ahí menciono las formas de pago ya que algunos proveedores pueden otorgar una comisión por el tipo de forma de pero bueno si es que así es hay que considerarlo y si no pues solamente se considerará el transporte y aquí es donde hablamos de rendimiento el rendimiento de materiales la cantidad de materiales que se determina mediante un análisis analítico o un estudio analítico en el cual se considera ¿no? el rendimiento del material que es propio de cada uno de sus componentes en el cual se adiciona las pérdidas producidas por ¿no? por facturas durante el transporte del material que pues pueden posibilitar el empleo en la obra o algunas pérdidas que son expresadas en algún determinado porcentaje que lo podemos denominar rendimiento neto adicionando este da como resultado el rendimiento total entonces finalmente el rendimiento total es el que vamos a utilizar para nuestro ítem que es el rendimiento real más el rendimiento neto este es el denominado pérdida ahora las pérdidas también no solamente son por rotura o fractura también puede ser por manipulación transporte este y bueno y otros elementos exposición ¿no? etcétera que puedan ser atribuidos al transporte mismo del mismo material por ejemplo en una zapata de fundación de un metro cúbico nos dan el cálculo de la dosificación por laboratorio por ejemplo ahí tenemos los materiales cemento arena este agregado grueso fierro de construcción madera de construcción clavos alambre de amas los rendimientos son los que corresponden las unidades en las cuales corresponden para poder conformar una zapata de un metro cúbico entre ellos este 350 kilogramos de cemento 0,9 metros cúbicos de arena 1,2 metros cúbicos de grava 1 kilogramos de acero 40 piz cuadrados de 1 kilogramos 1 kilo de clavo ¿no? entonces estos son los rendimientos asociados a los componentes que se requieren para realizar la actividad de una zapata de fundación o de un ítem ¿no? de una actividad mano de obra ¿qué son? ¿qué es la mano de obra? en sí son los salarios de los recursos de mano de obra que están basados en el número de horas por día y el número de días por semana la tasa salarial incluye salario básico beneficios sociales vacaciones feriados sobre tiempos todos los beneficios legales que la empresa los beneficios sociales que son que otorga el país y que la empresa lo tiene que respetar o sea si no estaría incumpliendo la ley entonces el costo de mano de obra ¿no? para la valoración del costo horario debe tomarse en cuenta el salario básico al cual debemos agregar las incidencias de beneficios sociales aquí ya ingresa dentro de todos estos beneficios sociales estamos incluyendo este o vamos a sacar un porcentaje de beneficios sociales ahí englobamos todo lo que acabamos de mencionar sobre tiempo beneficios legales vacaciones feriados etcétera etcétera entonces a todo ese conglomerado lo vamos a terminar beneficios bien y debemos determinar vamos a determinar ¿sí? rendimiento de la mano de obra entonces ¿qué es? es la cantidad de obra realizada en la unidad de tiempo o el tiempo necesario para hacer una unidad de obra y esto es lo que recalgo a todos mis estudiantes ¿cuáles? ¿no? ¿cómo determino la mano de obra? y es tal que debo medir el tiempo en el cual el obrero llámese cualquier especialidad desarrolla una actividad en un determinado tiempo ¿no? por ejemplo ¿no? si estuvimos hablando acá de la zapata ¿no? el maestro este encofrador ¿en qué tiempo conforme el encofrado de la zapata ¿no? ¿en cuánto tiempo? de esta zapata ¿no? de un metro cúbico o en su defecto una zapata que tiene un volumen determinado ¿no? este porque aquí lo tenemos en un metro cúbico ahora podemos tener unas dos o tres zapatas que llegan a o cuatro zapatas que recién conforman un metro cúbico de volumen determinado ¿en cuánto tiempo realizó esa actividad? y es directamente realizar una relación de tres una regla de tres simple entonces este es medir el tiempo en que desarrollo la actividad la actividad en la cual voy a determinar la mano de obra para una zapata para un pintado para la colocación de azulejos colocación de ventanas colocación de puertas etcétera ¿no? y bueno para hacer un análisis de rendimiento de la mano de obra debo considerar tres tipos de trabajo ¿no? que es el trabajo productivo el trabajo contributivo y el trabajo no contributivo hoy en día se está dando bastante énfasis este bueno siempre se tiene que dar énfasis a todas las actividades que realizan nuestros obreros ya que ellos son los que van a llevar adelante las actividades para poder para poder completar el proyecto y tener un éxito en el proyecto es el trabajo productivo es esa actividad que le aporta directamente a la producción o sea es cuando está trabajando ¿no? por eso se le llama productivo cuando está produciendo está trabajando ¿no? la colocación del enconfrado hormigón vibrado etcétera la actividad el obrero está trabajando ese es un trabajo productivo trabajo contributorio es esa actividad de apoyo que realiza o que deben ser realizadas para que el trabajo productivo se pueda hacer por ejemplo traslado del encofrado ¿no? su lugar limpieza su superficie para el hormigonado ¿no? este qué sé yo ¿no? y otras actividades en las cuales contribuya a realizar el trabajo productivo ¿no? y el trabajo no contributivo que son todas las demás acciones que no se encuentran dentro de las que hemos mencionado ya sea contributivo o productivo ¿no? pues básicamente que no está realizando ninguna actividad por eso no es contributoria y se presentan pues tiempos desaprovechados por ejemplo materiales faltantes conversación entre trabajadores etcétera ¿bien? esto no quiere decir que es que está atribuido a que está descansando no hay un tiempo de descanso ¿no? está ya definido durante toda la logística diaria a desarrollar los trabajos ¿no? y hay unos periodos de descanso esos son periodos de descanso son aparte ¿no? el cambio aquí es que durante el trabajo productivo o el trabajo contributorio deberían estar realizando no lo están haciendo porque hay elementos que están permitiendo que no realicen esas actividades como por ejemplo ¿no? no hay materiales o este se descompuso este la mezcladora ¿no? o este qué sé yo o un retardo en en la logística de almacenes para poder gestionar los materiales para poder realizar las actividades repetidas entonces hay confusiones que no no se encuentran las boletas para que puedan sacar de almacén etcétera ¿no? o se olvidaron el talonaje se olvidaron los libros qué sé yo ¿no? entonces ya hay hay trabajo no contributorial porque los los obreros no están trabajando y no están haciendo tampoco el contributorio ni el productivo y eso se considera ¿por qué? porque son tiempos que se pagan entonces hay empresas hay empresas que están innovando en esta parte porque si bien algunas no le toman la atención a aquello después están o tienen que pagar horas extras para poder llegar a tiempo y a los a los periodos de entrega de obras ¿por qué? porque no se llevó esto de una manera más correcta no se hizo la logística no se previeron todos los los elementos en los cuales este puedan suscitarse ¿no? choques de actividades también hay que tener mucho cuidado por ejemplo tanto las empresas que están hoy en día implementando utilizando Bill o cualquier otra filosofía constructiva para poder tener una eficiencia en el desarrollo de su proyecto están utilizando cámaras están utilizando drones perdón drones imágenes fotografía videos para poder esquematizar los trabajos realizados en las actividades ¿no? y así mapear las actividades mapear el tráfico ¿no? es como cuando uno va a quiere determinar horas pico de tráfico vehicular ¿no? están ahí monitoreando mapas de calor etcétera de los vehículos en qué horario están qué direcciones toman cuáles son las vías más congestionadas etcétera etcétera entonces se tiene un mapeo progresivo de los días y de las horas en las cuales porcentualmente la trayectoria de los vehículos siguen y se establece ¿no? de manera prácticamente inmediata ¿no? cómo está el tráfico y lo que todo se está tomando también dentro de la construcción ¿no? mapear cómo los obreros están desarrollando sus actividades ¿no? gestionar actividades que no puedan chocar en su efecto movimientos de materiales de maquinaria semi-pesada que también no tenga ese inconveniente ¿no? líneas ¿no? ustedes vienen por acá ustedes regresan por el otro lado etcétera ¿no? entonces armar la logística de movimientos personales e incluso hay especializaciones en el que ¿no? sí a modo de especialización o a modo diplomado o a modo de especialización bien de ello podemos hablar bastante y bueno y con esto vamos a ir cerrando por ejemplo ¿no? ¿cómo establezco un rendimiento de mano de obra? ¿no? por ejemplo se tiene un proyecto para la construcción de un muro de contención en el cual será construido en un tiempo de tres meses y el volumen de trabajo será de 250 metros cubos la disposición de mano de obra durante la construcción del muro es así este dos primeros meses cuatro albañiles y cinco peones el último mes aumenta un albañilio en el campeón hay que encontrar el rendimiento de albañiles y peones durante estos tres meses entonces vamos a considerar cuatro semanas por mes y 48 horas por semana entonces sacamos la relación primero de los dos primeros meses de albañiles y de peones sacamos cuatro albañiles por dos meses cuatro semanas un mes 48 horas una semana más los cinco albañiles por un mes cuatro semanas un mes 48 horas más semanas y tenemos un total de dos mil cuatrocientos y seis horas de albañiles en los tres meses y del peón de la misma manera tenemos tres mil setenta y dos horas entonces como el volumen total son doscientos cincuenta metros cúbicos esa es la actividad final entonces es lo más realizar la relación de horas por unidad de trabajo o sea para el albañil dos mil cuatrocientos cincuenta y seis horas entre los cincuenta y seis horas que me da doble coma 98 horas por metro cúbico y el peón tres mil setenta y dos horas entre los ciento cincuenta que me daría doce coma veintinueve horas por metro cúbico o sea cuántas horas necesarias de actividad de mi obrero para poder realizar una unidad de trabajo en este caso doscientos cincuenta metros cúbicos de muro de contención entonces de esa manera determinamos los rendimientos y así para cada una actividad ¿no? este excavación ¿no? conocemos cuánto de volumen se va a excavar en cuánto tiempo desarrolla esa actividad de excavación para la mano de obra ¿bien? y por lo tanto ese es el resumen este es el resumen ¿bien? bien vamos a dejar los beneficios sociales para el día ¿qué es? las siete y veinte bueno vamos a ver los beneficios sociales ¿bien? beneficios sociales ya tenemos nosotros los este los rendimientos de mano de obra ¿cómo determinamos los beneficios sociales? los beneficios sociales están oscilando entre los cincuenta y cinco y los setenta y uno punto dieciocho por ciento del costo de la mano de obra de acuerdo a las disposiciones gubernamentales y en los diferentes proyectos departamentales y nacionales de los cuales se tienen base de datos de las repetidas cámaras de construcción u oficinas públicas entonces ya está establecido que los beneficios sociales tienen que estar en este rato entonces hay una corriente directa de decir ah pues como esto es costo pues agarremos el menor y ya no pago muchos beneficios o sea puede ser siempre y cuando cumplamos con lo que nos indica la obra vamos a ir viendo cada uno de los beneficios o cada una de las incidencias de beneficios sociales que se debe considerar para posteriormente establecer ese porcentaje si bien puede estar entre 55 y puede estar entre 71 y 18 ustedes ya pueden ir definiendo cómo eso ya es el análisis que la empresa realiza vamos a ver este resumen de incidencias de beneficios sociales que son incidencias por inactividad por beneficio por subsidio por aportes por antigüedad por seguridad industrial de higiene y finalmente sumamos todos los beneficios y nos da aquí el ejemplo es este general ¿no? no quiere decir que todo tiene que ser 60.66% hemos dado algunos valores ahí de forma aleatoria ¿bien? para tener la didáctica académica para poder mostrar cómo se realiza un análisis ¿bien? ahora las situaciones pueden variar ¿bien? por ejemplo inactividad o incidencia de la inactividad son este es decir ¿debo contabilizar los días en los cuales no se va a trabajar o es inactividad por ejemplo ¿no? aquí aquí hay ejemplo ¿no? puse domingos 52 domingos ¿no? feriados legales ¿qué le puse? 10 puede ser menos eso va a ser con respecto a a cuántos feriados legales tenemos cuántos feriados ¿no? por ejemplo un feriado legal un feriado legal primero de mayo ¿no? día del trabajador ¿sí? otro feriado legal este dos días de carnaval ¿no? las fechas cambian pero son dos días de carnaval y van tres y así voy primero de enero primero de enero 25 de enciende entonces ahí vamos con travisión ¿cuáles son los feriados legales? este año nuevo hay mar ¿no? antes no lo teníamos ahora lo tenemos y así ¿cuántos feriados legales? enfermedad ¿no? dos ausencia justificada si bien estos elementos la empresa puede no hay ausencia justificada ¿no? o hay ¿no? ¿cuántas permitidas al año? dos tienen ausencia justificada o una ausencia justificada ¿no? lluvias y otros ¿no? día del constructor podemos considerarlo como feriado igual como un día en actividad uno me da 69 bien 69 días en el año que no se va a trabajar pero se tiene que pagar o sea saco la relación de incidencia por actividad o sea 69 entre 365 por 100 me da 18,90 ¿no? entonces como menciono ¿no? puede ser menos también ¿no? beneficio de incidencia por beneficio en este caso ya son beneficios sociales aguinaldo indemnización anual vacación desahucio prima total ¿cuántos días yo tengo que pagar? por ejemplo el aguinaldo 30 días ¿no? 30 días a un mes con aguinaldo indemnización anual 30 días vacación 15 aquí puede ser que no haya vacación ¿no? cera depende ¿no? de la normativa de la empresa ¿no? también depende ¿no? hay que ver en qué régimen está el obrero etc ¿no? digamos que me dan 75 75 entre 365 por 100 ya 20,55 ese es el porcentaje de incidencia por beneficio ¿sí? por beneficio y bueno y vamos determinando cada uno incidencia por subsidio que aquí hay un poquito más elaborado ¿por qué? lo que tenemos que determinar es observar cuántos obreros son tienen este beneficio ¿no? o pueden llegar a tener este beneficio por ejemplo ¿no? ¿qué estamos considerando sacar? prenatalidad natalidad lactancia ¿cuál es el salario mínimo? aquí esta tableta la hicimos bueno la hice hace 5 años creo 6 18 18 o sea que estoy empezando a dar la batería pero eso está con 2.100 entonces actualmente son 2.300 y pico ¿no? más o menos el salario mínimo por ahí está ¿no? 2.300 2.000 bueno eso fue antes del incremento de este año si no me equivoco 2.000 ya estaríamos como cerca de los 2.000 2.400 más o menos no menos 2.300 por ahí está bien salario mínimo mes de cada de cada ¿cuántos meses tiene la prenatalidad? 5 natalidad 1 lactancia 12 sepelio 1 materna 3 porcentaje de obreros ¿qué porcentaje de obreros de todos mis obreros? por ejemplo si tengo 30 obreros de los 30 el 4% ¿no? y va a tener prenatalidad natalidad lactancia etc bien no puede ser que sea más ¿no? de los de los 30 obreros tienen ahí esposas ¿no? que van a ser beneficiados con lo que es el el beneficio ¿no? beneficio puede ser más el porcentaje de obreros son los beneficiados y sacó el anual obrero ¿bien? tercería ¿no? el anual obrero bien luego saco lo que es de la mano de obra de todos mis obreros que tengo en la empresa y voy determinando el salario de día ¿no? por ejemplo el peón el ayudante albañiles especialista ¿no? salario de día salario de mes el porcentaje de obreros que están dentro de esta mano de obra ¿no? por ejemplo el 40% son peones el 5% son ayudantes el 10% son albañiles este o el 20% son albañiles y 10% son especialistas ¿bien? sacamos el porcentaje 100% salario este mes 13.800 sacamos el ponderado mes ¿bien? el ponderado mes luego una vez tenemos el total y el ponderado mes sacamos el salario anual ponderado ¿qué sería? el total del salario ponderado mes por 12 que sería los 2.640 por 12 que me da 31.680 entonces con este anual obrero total que es 1564 ¿no? 1564 punto 5 multiplico por 100 y lo divido entre el salario anual ponderado y esto me va a dar 4,93 4,93 esa sería mi incidencia de beneficio o de subsidio eso sí ese sería mi porcentaje de incidencia de subsidio si bien este porcentaje puede ir variando puede incrementarse como también puede reducirse aportes entidades aquí ya es este fijo ¿no? la AFP directa ¿no? la antigüedad la antigüedad si bien esto es un trabajito contable se saca por los porcentajes de salario mínimo de 3 salarios mínimos hasta 4 años ¿no? entonces hay este anualmente cuántos cuántos beneficiarios son en cuanto al al porcentaje de beneficio por antigüedad ¿no? sacamos el porcentaje de salario mínimo el porcentaje de beneficio y el montón al verso 1 y la incidencia por antigüedad es de 0.45 pues ya tengo ahí un porcentaje de antigüedad y finalmente lo que es el porcentaje de incidencia de seguridad de ingeniería industrial aquí debo hacer una contabilidad simple de describir todos los elementos a utilizarse para la seguridad de la higiene seguridad industrial de la higiene ¿no? como son las botas los guantes de cuero cascos botiquines guantes de goma overoles cinturones de seguridad protectores respiradores para los polvos gafas antiparras etcétera todos los elementos chalecos todos los elementos que se requieren para la seguridad industrial e higiene dentro de mí en mi obra de construcción entonces saco el uso por ejemplo botas de goma de los obreros de todos mis obreros ¿todos van a usar botas de goma? no ¿quiénes van a usar botas de goma? los que van a estar más en el tema de hormigonado ¿no? y van a estar en contacto con los hormigonados si necesitan botas de goma ¿quiénes son ellos? tales personas y eso corresponde en el 20% de mis obreros entonces ahí ponemos 20% guantes de cuero aquí le ponemos 200% como aquí estamos definiendo anual entonces vamos a decir que cada 6 meses se van a cambiar los guantes de cuero por su vida útil ¿no? 6 meses y ya están muy desgastados ya que el trabajo es muy muy fuerte entonces por eso le ponemos 200% ya que va a haber dos dos veces ¿no? cada 6 meses y así casco una vez cada año botiquín guantes de goma etcétera y luego sacamos el precio unitario bien el precio unitario y sacamos el total precio obrero es multiplicado ¿no? 90 por 20 sacamos el total 439,50 que es el total obrero anual como ya hemos definido el ponderado anual en la parte de beneficios ¿sí? que era 31,680 voy a quitar 31,680 entonces hacemos la relación 439,50 entre 31,680 por 100 y eso me va a dar 1,38 ese sería el porcentaje de seguridad digital e higiene entonces todos estos porcentajes lo sumo ¿sí? lo sumo y es el resumen que tengo acá de incidencias o que me da 60 puntos de incidencias como ya digo puede ser menos también ¿no? o en su defecto pueden ser más va a depender mucho de de las consideraciones a utilizarse para determinar las incidencias a de cada uno de los componentes de mis beneficios este esto estará ligado también a los tipos de proyectos también ¿no? y la dinámica que tenemos dentro de los de los obreros etc o sea ahí se hace ese análisis se debe hacer ese análisis para tener un porcentaje correcto a utilizarse en beneficios sociales ¿bien? y en el caso del tema de las herramientas con esto vamos a cerrar en el caso del tema de las herramientas este monto está reservado para la reposición del desgaste de las herramientas y equipos menores que son de propiedad de las empresas que la empresa va a comprar las herramientas este insumo es calculado generalmente como un porcentaje de la mano de obra que varía entre 4 incluso hasta el 15% dependiendo de la dificultad del trabajo para el caso ¿no? este se puede tomar el 5% de la mano de obra es algo que la cámara de la construcción en el 2002 menciona y comenta que puede considerarse el 5% ya que es un porcentaje general que ha estado a medida que cada empresa en los proyectos han determinado ¿no? unos sacaron 5.05 otros 5.1 5.5 5.2 algunas empresas sacaron 4.9 etc entonces ahí sacaron una media ¿bien? pero bueno las empresas pueden ir determinando ¿cómo se determina? es realizar una contabilidad sobre todas las herramientas utilizadas así como hicimos para seguridad y higiene de la misma manera solo que aquí son las herramientas y equipos menores por ejemplo un montacarga un soldador un equipo de soldador carretillas palas picotas combos huichas herramientas electricidad de carpintería plomería puntas barretas este soga balde grifo o no sé tal vez esto ya no taladro este martillo pala etc etc ¿no ves? todas esas herramientas las menimos en cantidades a utilizarse ¿no? un montacarga 15 carretillas 30 palas ¿no? el precio precio unitario 18.000 9.300 pesos la pala 30 pesos ¿no? actualizamos duración ¿cuánto va a durar? el montacarga dos años o tres años ¿no? las carretillas un año palas un año y así ¿cuántos años va a durar? y sacamos el costo el costo total multiplicar ¿no? multiplicamos perdón este dividimos para el costo anual porque este costo es anual ¿sí? costo anual tenemos 18 ¿no? duración dos años entonces para un año va a ser 9.000 ¿sí? todos lo hacemos anual y una vez sacamos el costo anual sacamos el total digamos que nos da 59.390 estos 59.390 lo vamos a relacionar con este el el salario ¿sí? este el salario anual ¿sí? el salario anual ponderado anual ¿cómo lo determinamos? un ejemplo acá distinto a lo que hemos visto por ejemplo tengo un salario ponderado mes que es de 2.555 de un año el número de meses son 12 de un año por eso el salario ponderado anual el número de obreros son 30 unos beneficios sociales del 57% determinados entonces te decimos ¿no? 255.000 perdón 2.550 2.550 bolívanos mes por las cargas sociales 1.57 por 12 por 30 sacamos el total anual el pago del salario anual ponderado de mis obreros entonces como hemos determinado aquí el total de las herramientas anual entonces hay una relación todo es anual las relaciones son anuales sería 59.390 por 100 dividido en este salario anual de mis obreros que son este 1.441.260 bolívanos que me da 4.12 entonces ese es el porcentaje de herramientas 4.12 si bien aquí hemos hecho un análisis muy rápido puede ser más porque no hemos considerado muchas otras herramientas que se utilizan generalmente en la construcción pero es para hacer un análisis rápido ¿bien? entonces de esa manera determinamos todos los porcentajes de incidencia hasta herramientas ¿no? considerando beneficios sociales y herramientas muy bien jóvenes este estos dos documentos yo se los voy a pasar a la plataforma ya entran a la plataforma y los descargan y nos vemos el día jueves ¿bien? el día jueves bien ¿me escuchan? sí ingeniero muy bien entonces nos vemos el día jueves no